Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Todo Colección Bienvenido al episodio cuadragésimo cuarto de Todo Colección, en numeral el 44. Tenemos el honor de conversar con Luis Heilburg Talmasan. Luis es un afamado escultor, pintor y escritor argentino afincado en Barcelona, que ha expuesto su obra por medio mundo incluido Japón. Estudioso del modernismo catalán y de Antoni Gaudí en concreto, Luis Heilburg está presente en Todo Colección como gaudinista y es que a Antonio Gaudí fascina. Prueba de ello son los más de 8.000 lotes relacionados con el genio catalán aquí en Todo Colección, donde en esta ocasión construimos unos recuerdos muy interesantes. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Buenas Luis, ¿cómo te hiciste coleccionista? Hola Ignacio, gracias por la invitación. Pues mira, fue muy sencillo. Yo empecé a comprar algunos libros de Gaudí porque al año de estar en Barcelona me encargaron algunas restauraciones y algunas piezas para alguna exposición y ya me metí en el tema de Gaudí y ya no pude salir más. Esto es como algo que te atrapa y ya Gaudí es una fiebre y entonces cuando te haces aficionado a su obra ves que hay tantos detalles que vas aprendiendo día a día y entonces, claro, la fuente eran los libros. Y entonces empecé a comprar algunos libros. En esa época el Mercado San Antonio de Barcelona era una gran fuente para las bibliotecas y fui lentamente comprando tímidamente algunos libros, pero claro, cada vez necesitaba alguno más y bueno, cuando apareció Todo Colección pues yo me aficioné porque me evitaba ir a librerías de viejo a buscar determinados libros y bueno, en Todo Colección fui encontrando mucho, mucho material para mi biblioteca. La bibliografía de Gaudí no es tan extensa como la gente piensa. Serán unos 500, 600 libros en total, con lo cual no fue tan difícil, pero aún hoy, hoy mismo, esta mañana he comprado una revista que no tenía del año 76, que la tenía fotocopiada, pero bueno, así fue, fue una aventura de 40 y pico de años, en donde fui buscando un ejemplar, una bibliografía te lleva a otra, cada libro te lleva a otro, o sea, una necesidad y luego en las conferencias, en los congresos, vas encontrando los compañeros que publican y a partir de ahí, pues claro, ya sabes lo que necesitas buscar. Y así se formó esta biblioteca. ¿Y cómo llegaste a Gaudí? Antonio Gaudí, un arquitecto dedicado a su obra, y tú Luis, dedicado a Gaudí. Mira, Gaudí es un personaje muy especial porque tuvo una vida muy extraña. En su infancia tuvo una enfermedad, reumatismo articular, que le impidió caminar hasta los 6, 7 años. Este tema hizo que su punto de observación sea mayor que el de la mayoría de la gente. El hecho de que un niño no corra, hace que al estar quieto en un sitio, tenga un punto de mira mayor que el de la mayoría de la gente que lo rodeaba. Y esto hizo que observase mucho la naturaleza, y entonces cuando estudió arquitectura, él quería construir lo que había visto que la naturaleza construía. No copiar la naturaleza, sino construir como la misma naturaleza. De alguna manera se convertía él mismo en Dios, construyendo edificios, diseñando detalles de esos edificios. Es ahí donde tiene el interés su obra. Y por eso hay tantas lecturas de su obra, tantas lecturas como personas que lo miran. Gaudí es un personaje que está unido a todo lo que nos rodea. O sea, a una piedra, a un fósil, a una planta, a un pájaro. Él no copia el pájaro y lo coloca dentro de su obra, sino que juega a construir con las leyes de la naturaleza. De alguna manera yo siempre lo comparo con Leonardo da Vinci, porque es un personaje que trabaja con la ciencia, trabaja con el arte, trabaja con la arquitectura, trabaja con todas las disciplinas habidas y por haber. Incluso cuando no encuentra los métodos de trabajo, se ingenia. Por eso es que yo no comparto esta expresión de que era un genio, porque en realidad es un ingenioso, es un ingeniero. Es una persona que se ingenia para crear artilugios, herramientas, con las cuales desarrollar lo que él necesita. Sistemas de trabajo, geometrías diferentes, diferentes maneras de trabajar la arquitectura y el arte, porque él construye muebles, diseña partes de la arquitectura, no está conforme con lo que le enseñan en la escuela y entonces se empieza a buscar en todo el mundo a través de grabados, a través de bibliotecas, a través de dibujos, a través de fotografías, empieza a encontrar formas que no le enseñaban a construir en la universidad. Y entonces empieza a ver libros, libros de viajeros, y empieza a investigar sobre lo que ocurría en Oriente y a partir de ahí se va metiendo cada vez más en su propio mundo, porque él se da cuenta de que tiene en sus manos un conocimiento que la mayoría de la gente ni siquiera entiende. De hecho, todavía nos costará entenderlo hasta dentro de muchos años. Es muy extraño porque Gaudí nació en el año 52 y Leonardo da Vinci también nació en el 52, solo que con cuatro siglos de diferencia. Una coincidencia que hace que sus dos características de trabajo sean muy similares. La concepción del espacio tridimensional, planos y muchas maquetas. Bueno, se dice que hay autores que dicen que Gaudí no dibujaba, pero si miras unas fotografías de su despacho, sobre todo el despacho de la Sagrada Familia, verás cientos de rollos de planos que él trabajaba. Lo que pasa es que muchos de ellos se han quemado. Gaudí hacía planos, pero no se conformaba solo con los planos porque necesitaba trabajar en tercera dimensión y no había en aquel momento de 3D que tenemos hoy en los ordenadores. Con lo cual Gaudí hacía maquetas, hacía modelos en tercera dimensión, con alambres, con cuerdas, con maderas, con diferentes materiales para poder no solamente entender él lo que tenía que hacer, sino dar a entender a sus operarios. El taller de Gaudí es un taller muy complejo, muy grande, con mucha gente trabajando en determinados momentos, después de conocerlo a Abuel, cuando está trabajando en la Sagrada Familia, pues tiene la necesidad de poder explicarles a sus operarios lo que él necesita para cada una de sus obras. Por lo cual recurre a todos estos artilugios e ingenios, fabrica incluso alguna máquina, diseña y hace fabricar para que sus herreros puedan construir las rejas que él necesita. Bueno, el otro día comentábamos sobre León, las rejas de León, como no encuentra en León quien se las construye, la puerta la encarga en Barcelona, las rejas las hace hacer en Asturias, donde encuentra una fábrica que le puede construir lo que él necesita. Pasa lo mismo con los ladrillos de Astorga, que él busca el pueblo que le puede entregar ese material, que él decide que es el mejor para ese lugar. Paraboloide, hiperboloide, matemáticas de Euclides, una mirada a la naturaleza y la originalidad es volver al origen. La geometría que nosotros estamos estudiando, que Gaudí utilizaba, que es la geometría neoclidiana, la que tú nombrabas, la de las formas paraboloides, hiperboloides, helicoides, en realidad se nos queda corta. Hoy día sabemos, cada vez que las matemáticas van avanzando, y la geometría que se enseña en las universidades van avanzando, nos damos cuenta de que Gaudí no se limitaba a esas formas. De hecho, por ejemplo, encontramos fractales en su arquitectura. Hace muchos años yo mismo decía, no, Gaudí utilizaba la geometría arreglada, la geometría neoclidiana, y me quedaba tan tranquilo cuando daba una conferencia o una clase. Pero luego hemos ido descubriendo que cada vez que avanza más la matemática, son las geometrías, Gaudí se acopla a todo eso, porque claro, en realidad él utiliza la geometría de Dios, la geometría de la creación divina, con lo cual ahí hay elementos que son imposibles para nosotros de entender cómo se dibujan. Pero él los tenía que dibujar, y a veces utilizaba un paraboloide, o lo que nosotros vemos que es un paraboloide, pero a veces se complicaba la forma y llegaba más allá. Por eso aquella frase de originales volver al origen, en realidad sí, porque la obra de Gaudí es bastante sencilla de entender para un niño, pero no es sencilla de entender para un arquitecto o para un ingeniero que quisiera construirla. La gente que está continuando con la obra de Gaudí en la Sagrada Familia, se complican bastante la vida haciendo cálculos estructurales muy complejos, muy complejos, que quizá en su época Gaudí no necesitaba de tanto, porque él era más empírico de alguna manera. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de todo colección, Solo para usuarios registrados. Los tiempos avanzan de la Barcelona del modernismo a la Bauhaus y el pabellón de Alemania de la Expo de 1929. Es un pabellón atribuido a Mies van der Rohe y a Lili Reich. Por cierto, Lili Reich, una figura oculta que daba vida a esas estructuras racionalistas con notas de color, tejidos, coloridos, diseños de mobiliario. Lili Reich, todo un personaje. Pues bien, la Bauhaus se conecta con el legado de las artes y de los oficios de William Morris. ¿Y William Morris tiene conexión con Gaudí? ¿Tal vez puedo ser Will? Sin ninguna duda. Gaudí era un personaje muy claramente de su época. Él, no sé si conoció a William Morris, lo dudo, pero tenían un intermediario, tenían un embajador, que era Eusebio Well iba a Figalupi, que era el mecenas de Gaudí, era una persona que buscó a Gaudí porque encontró en él quien le podía hacer lo que él necesitaba para destacar. Eusebio Well viajaba a Londres habitualmente, era una persona de mundo. William Morris conoció fotografías del Palacio Well de Barcelona y las publicó, las republicó él en su revista. Por lo cual, es seguro que William Morris empezó el movimiento de Arts and Crafts. Gaudí continuó durante una época sacando cosas de ese movimiento, el movimiento que se convirtió en el Art Nouveau, en el YouGestil, en el Liberty. En cada país adoptó un nombre. En Barcelona, el modernismo. Pero a Gaudí no le era suficiente. Gaudí, cada vez que tenía un nuevo reto, o el reto de continuar con la obra de la Sagrada Familia, que es una obra que empezó siendo en un pueblo de 700 habitantes, y él sabía que luego Barcelona se ampliaría y todos esos pueblos quedarían dentro de Barcelona. Con lo cual, Gaudí se anticipa unos 100 años a todo lo que está ocurriendo en su época. Y aunque él no participa del movimiento de la Bauhaus, porque Gaudí muere en el año 26, pues de alguna manera, por contradicción a lo que dejaba Gaudí, al modernismo y al Art Nouveau, tan recargado, tan denso de alguna manera, nace de esos nuevos movimientos de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, todos estos racionalismos. Pero en realidad Gaudí es racionalista también, porque todos sus proyectos están absolutamente pensados para que no entre el agua, para que se puedan limpiar fácil, para que puedan expulsar los malos olores, para la ventilación. Hoy día, con la pandemia que tenemos, vemos que las casas de Gaudí son absolutamente adecuadas a cualquier crisis de este tipo. se pueden limpiar fácil, se pueden ventilar muy fácil, se pueden calentar muy fácil. Las casas tienen dos o tres techos que permiten que no se pierda energía calórica. O sea, que Gaudí pensaba ya en sus edificios, en lo que vamos a vivir en el futuro, de alguna manera. Para completarte esta idea, Gaudí se adelanta al Concilio Vaticano II en la manera de la liturgia de las iglesias. La Catedral de Palma de Mallorca es un ejemplo de su vanguardia en temas religiosos y litúrgicos. Por eso tantos obispos lo buscaban a Gaudí para cualquiera de sus obras. O sea, Gaudí era un apasionado de la liturgia, era muy religioso, y esto hace que su biblioteca, que yo he tenido el gusto de poderla consultar, lo que quedaba de ella, yo me quedé asombrado porque yo buscaba libros de arte y de arquitectura, y me encontré solo con libros de rezos y de oraciones y libros de liturgia, básicamente. O sea, que de alguna manera demuestra que Gaudí no es un personaje típico, es un personaje bastante especial. Gaudí y el amor, no prensa rosa, su filosofía. La vida privada de Gaudí conocemos muy pocos. Lo de la frugalidad sí que nos consta porque Gaudí era un personaje que, como te he comentado, tenía esta enfermedad. Desde muy joven utilizó unas técnicas de hidroterapia. De hecho, gracias a todo colección he conseguido algún libro de mil ochocientos y pico que Gaudí consultaba sobre temas de hidroterapia y realmente él tenía una alimentación vegetariana, esto sí que nos consta. No tenemos muy claro porque, claro, a Gaudí se lo lleva para una tendencia, para otra. Por ejemplo, a veces me han preguntado Gaudí era de izquierdas o de derechas y en esa época no estaba esta división política tan clara que tenemos ahora. Entonces, Gaudí era una persona religiosa y era conservador en algún aspecto, pero también era muy liberal en otros. Entonces, en el tema del amor, por ejemplo, yo no me atrevería a hablar de esos temas porque me parece algo de su vida privada que yo no conozco y que realmente, aunque muchos autores de novelas han querido buscarle todas estas aventuras y tal, a mí lo único que me consta es que él vivía solo con su padre y su sobrina en el Parque Güell y que era un personaje bastante solitario pero que tenía muchos amigos. La relación de él con las mujeres no tengo nada claro y esto lo dejo para los fantasiosos que publican novelas, que yo prácticamente no leo las novelas sobre Gaudí porque no me parecen que están bien documentadas, o sea, me parece que han ido buscando esta lectura fácil de un autor, ¿no? Sí, sí, está muy bien el matiz, Luis, pero es que nos referíamos o me refería al amor como filosofía, como vía de acceso al conocimiento, no como prensa rosa. Sí, probablemente era un gran enamorado o era un gran apasionado de todo lo que es el conocimiento humano, cuando lees a diferentes autores hay como contradicciones, incluso cuando lees las frases que dicen que dijo Gaudí o cada uno lo quiso llevar a su terreno, entonces yo prefiero mirar sus obras o mirar los archivos donde hay documentos fiables más que leer a los autores que hablan que dicen que dijo Gaudí. Muy complejo el tema. Hay muchos face news en la literatura, en las hemerotecas, se repiten errores continuamente e incluso se le atribuyen obras que él no realizó o que no tenemos documentación de que lo haya realizado y otras que son muy interesantes de su carrera no están casi publicadas. Tenemos, por ejemplo, el famoso hotel de Nueva York del cual no hay un solo documento fiable, yo no he visto ninguno y lo voy pidiendo por activa y por pasiva y sin embargo hay una obra de ingeniería hidráulica en Caldas de Monbuy entre Caldas de Monbuy y Palau de Plegamans de la cual tenemos las memorias publicadas por Gaudí, tenemos planos, tenemos facturas, tenemos todo el material y no hay un solo libro lamentablemente monográfico de esa obra. Gaudí tiene las características de que parecería que lo está estudiando mucha gente pero en realidad cuando vemos la bibliografía vemos que es muy pobre porque libros monográficos recién ahora empiezan a ver casi todas sus obras porque apareció el fenómeno turístico entonces son libros turísticos que no son profundos estudios de su trabajo. Y a ti Luis, como escultor, ¿cuál es el tratamiento que aprecias en el metal, la forja, la madera, la cerámica? Yo cuando llegué a Barcelona yo era un simple artesano ya no me llamaría escultor un simple artesano que me dedicaba a investigar las técnicas que se habían perdido en todos los países porque el fenómeno del Arts and Crafts que es un fenómeno de artesanía pura se había ido perdiendo el Art Nouveau había decaído y prácticamente ya no quedaban artesanos y yo me dedicaba a eso. Por eso cuando llegué a Barcelona tuve la enorme suerte de recibir encargos de restaurar obras de Gaudí y yo pensaba que era una varita mágica que me había tocado en realidad era que los escultores de Cataluña no querían ensuciarse la obra de Gaudí en esa época estaba muy sucia muy abandonada y nadie se quería ensuciar restaurando la obra de Gaudí y me tocó y a mí me encantó porque yo veía las técnicas de los artesanos los herreros los ceramistas yo hacía trabajos en cerámica en hierro utilizaba muchos materiales y ahí tuve una fuente de aprendizaje enorme restaurando obras de Gaudí entonces tuve en mis manos cosas de la pedrera de la finca Huel que es lo que de alguna manera se ha convertido en este patrimonio que tengo yo tanto a nivel de coleccionista porque se tiraban cerámicas se tiraban trozos de hierro trozos de metal tiradores de latón y yo he ido recuperando esto porque me parecía que eran piezas de museo que en un futuro se iban a apreciar de hecho ya está llegando ese futuro y la gente las está mirando con ojos de atracción en los estudios actuales nos asombramos con el nivel de detalles de la arquitectura de autor los estudios cuentan con programas informáticos CAD impresoras 3D es decir que la arquitectura de vanguardia hoy contempla relación bioclimática relación con el entorno pero eso ya lo veíamos en Gaudí claro en Gaudí puedes encontrar todo cuando me piden una conferencia siempre pregunto ¿cuál va a ser el público? porque si son médicos podemos hablar de Gaudí y la medicina si son ingenieros podemos hablar de las obras de ingeniería si es público común todo mezclado podemos hablar de un Gaudí de la calle o sea Gaudí tiene infinidad de lecturas y se pueden incluso ir buscando continuamente porque hay detalles que todavía pasan desapercibidos y que es hora de ir encontrándolos porque luego se perderán por eso es que es muy importante las publicaciones en papel porque realmente ahí conservamos todo ese conocimiento que nos deja Gaudí en las fotografías antiguas de Gaudí generalmente se hace solo una edición de cada uno de sus libros salvo algunas excepciones de libros más turísticos que se han vendido varias ediciones pero incluso cuando se han hecho varias ediciones es interesante porque a veces encontramos fotografías de archivos que nos permiten ver detalles que han desaparecido de su obra por lo cual es interesante tener todo el material que se ha publicado y para eso es muy útil para mí la gran biblioteca que me explicabas que es todo colección si no he entendido mal siete millones de ejemplares lo cual me parece una biblioteca universal casi entonces es muy interesante porque vamos encontrando la bibliografía adecuada para poder conservar todo este material si eres coleccionista caerás en nuestras redes sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook Twitter Pinterest Instagram y canal Youtube de Todo Colección Entre tu bibliografía destacas Gaudí y los registros de la propiedad lo cual da una perspectiva nueva a un genio con los pies muy en la tierra bueno este fue un encargo que a mi me hizo mucha ilusión porque el año Gaudí me encargaban un libro de regalo de los registradores de la propiedad para regalar a fin de año entonces yo les propuse revisar sus archivos si ellos me ayudaban y me permitían porque son archivos que normalmente no puedes consultar son archivos que están solamente para los registradores y para demostrar que una propiedad es de esa persona o de esa entidad y entonces ellos se entusiasmaron con la idea y entonces se pusieron algún registrador de la propiedad que me ayude porque es un lenguaje muy complejo es un lenguaje de notario y entonces gracias a ese encargo yo pude descubrir errores que se repetían de un libro en otro y que pudimos de alguna manera ir corrigiendo por ejemplo se decía que Gaudí que el Parque Güell del Ayuntamiento de Barcelona lo había comprado en 1920 lo cual era muy extraño porque Gaudí en 1922 vivía en el Parque Güell y por lo cual se hubiese convertido su finca en una parcela dentro de un parque público lo cual era muy extraño cuando hice este libro pues descubrí que no los hijos de Güell no vendieron el parque al Ayuntamiento hasta 1926 después de la muerte de Gaudí y como esto varias cosas la Casa Vicente decía como estaba forrada de Cerámica decían que era de un ceramista con lo cual era erróneo porque era un agente de Bolsa y Cambio y esto salió apareció por primera vez en mi libro bueno varios detalles de este tipo nos enteramos de la historia de por ejemplo de la Casa Botines porque tiene esa característica claro todas las circunstancias que rodean a un edificio cuando se tiene que construir y cuando en realidad hay unas circunstancias sociales económicas políticas culturales que marcan al artista en este caso Gaudí no estaba fuera de su época sino que estaba muy claramente puesto en su lugar Luis a tu juicio cuáles son las es que esto es como preguntar a quien quieres más a papá o a mamá pero bueno son todas pero cuáles son las obras que a ti te llaman más la atención de Antonio Gaudí mira a mí me llaman más las obras en donde Gaudí intervino directamente o sea las obras que me parecen más gustosas de apreciar son las que están en Barcelona sin ninguna duda tanto lo que hizo en la Catedral de Palma de Mallorca que es algo impresionante y que nos marca los 14 años que él estuvo viajando a Palma de Mallorca o lo que hizo en León o en Astorgas o en Comillas son obras que de alguna manera no tienen su propia mano tan directa por eso comparar por ejemplo cualquiera de estas obras con el Palacio Güell con la Colonia Güell la cripta de la Colonia Güell pierden en detalle pero ganan en la característica de que Gaudí las miró a la distancia entonces es lo que tú decías no hay una obra que no tenga un atractivo cada vez que tengo la oportunidad de estudiar alguna de sus obras me sigo maravillando es que es muy extraño porque alguien me dice pero todavía encuentras después de 40 años detalles que no conozcas de Gaudí y parece mentira pero sí porque Gaudí tiene como varias lecturas dentro de cada detalle el año pasado tuve la oportunidad antes de la pandemia de ir a Comillas y cuando vi que el edificio de alguna manera es como si se moviese con el sol por la mañana tiene unos espacios que son como que te acogen y por la tarde otros y tú dices bueno pero este edificio se mueve y en realidad el que te mueves eres tú dentro del edificio buscando ese lugar que Gaudí planificó que era para la mañana o que era para la tarde o que era para la noche de alguna manera Gaudí veía como era la vida y eso te lo está explicando con el propio edificio de hecho pone un girasol en ese edificio que es algo magnífico porque el girasol hace eso se mueve siguiendo al sol durante el día por eso somos tanta gente estudiando a Gaudí o sea no alcanzamos los estudiosos de Gaudí incluso la gente que lo copia a Gaudí en todo el mundo hay gente que lo mal copia porque no se puede copiar a Miguel Ángel o a Leonardo o a Van Gogh o a Picasso no se puede copiar se puede hacer una obra que tenga algo que ver son personajes que no son copiables digamos puedes aprender de ellos de hecho a veces la gente me pregunta si mi obra tiene que ver con la de Gaudí y yo creo que no porque las dimensiones con las que trabajaba Gaudí yo no he trabajado en mi vida ni he querido pero sí evidentemente que he aprendido técnicas maneras de diseñar y todo esto te va cargando el espíritu incluso la manera de crear pero copiar la obra de otro artista es imposible porque mira cuando tú ves un retrato incluso por el pintor más desconocido del mundo en ese retrato él está o sea hay un escultor japonés en la Sagrada Familia y las esculturas tienen cara de estilo oriental o sea tienen los ojos rasgados porque él no puede hacer una cara que no sea la propia las que tiene interiorizadas en su interior y esto es lo que hace que la obra de arte tenga esas características o sea los ojos del artista son los que hacen la obra La Sagrada Familia templo expiatorio tú quieres que te explique una obra que es tan compleja como que nos daría para hablar durante una semana mira justamente la revista que he comprado esta mañana que yo la tengo en fotocopias pero que ahora gracias a toda colección tendré el papel original es una revista que se escribió en el año 70 para luchar para que no se continúe la obra de la Sagrada Familia porque querían que se conserve lo que Gaudí había dejado ciento y pico de artistas firmaron para que no continúe la obra y la obra continuó y continuó y mucho o sea de lo que hay en esa revista a lo que hay ahora construido pero claro ya no está Gaudí entonces hay juicios en el medio hay situaciones económicas es un mundo mira conocer la Sagrada Familia a fondo es conocer la ciudad de Barcelona y conocer la cultura catalana no podría hablarte en media hora de lo que es la Sagrada Familia porque hay muchas realidades diferentes ¿Qué tres libros nos recomendarías para acercarnos a la obra de Gaudí? Mira nombrar tres libros es complejo porque en cada libro que a veces me lo han pedido y es una dificultad enorme porque no tenemos un solo libro que digan la obra completa de Gaudí si lo dice miente en cada libro encuentras un detalle interesante cada uno de ellos no las novelas de Gaudí porque se han escrito unas 20 o 30 novelas pero que eso son una imagen que al contrario te hacen no entender la obra de Gaudí pero los libros de ensayo El gran Gaudí de Basegola Carlos Flores de Gaudí El Torí que es un libro editado en Madrid de dos tomos El Martínez no sé si ya lo he nombrado El César Martínez que es un libro interesante pero me quedo muy corto me quedo muy corto porque hay libros muy pequeños de autores casi desconocidos o que han publicado uno o dos libros y que tienen detalles que no los encuentras en ningún otro libro y entonces para buscar esa referencia por ejemplo para saber lo que es el Palacio Episcopal de Astorga tienes que leer el libro de Gabela es una gran amiga y solo ha escrito sobre Astorga no ha escrito sobre Gaudí en general por ejemplo para conocer lo del capricho de comillas tienes que leer a Antonio Samá y así todo Luis llega el minuto de oro el del consejo para los coleccionistas bueno no decaer ahora los coleccionistas la verdad lo tienen fácil porque hay la posibilidad que es internet y hay que aprovecharla disfrutar de cada pieza que te llega de cada libro que compras realmente es algo muy agradable sobre todo porque lo que estás haciendo es un elemento de unificar un pensamiento todos los coleccionistas yo pienso que tienen la idea de encontrar la pieza más codiciada cuando se hace una biblioteca la biblioteca tiene el pensamiento del dueño de la biblioteca eso es lo que yo creo que hace interesante la colección muchas gracias Luis muchas gracias a ti y espero no haber sido demasiado largo y demasiado complicado estás escuchando todo colección el podcast de los muy ilustres coleccionistas ha sido intenso esto pues todavía queda más no te vayas todavía no te vayas por favor que llegan las noticias de Rosalía Romero con novedades todo coleccionistas libros sellos monedas cromos juguetes antigüedades arte y tú que coleccionas a los 8000 lotes relacionados con Antonio Gaudí disponibles a la venta en todo colección hay que sumar otros 18000 artículos vinculados al modernismo que recorren desde las joyas a los carteles las postales los sellos las monedas y las antigüedades de inconfundible diseño la arquitectura interesa mucho son más de 65.700 lotes referenciados con la primera de las bellas artes entre los que destacan 50.000 libros de arquitectura en subasta y en venta directa en total se han vendido 43.270 lotes relacionados con la arquitectura a lo largo de la historia de todo colección son las obras de Vitruvio las que tienen mayor cotización Diluccio Vitruvio Polione de arquitectura Libri D.C. una rara edición de Como de 1521 es la primera en italiano por Cesare Cesareano alumno de Brabante una obra con espléndidas ilustraciones algunas de ellas atribuidas a Leonardo da Vinci encuadernado en pergamino se vendió en todo colección por 5000 euros en enero de 2018 más reciente ha sido la venta por 3000 euros de una edición de los 10 libros de arquitectura de Marco Vitruvio Polón impresos por la imprenta real de Madrid en 1787 en pleno academicismo el pasado mes de enero los cuatro libros de arquitectura de Andrés Palladio impresos también en la imprenta real en 1797 se vendieron por otros 3000 euros y la importancia de las revistas el lote de revistas de arquitectura contemporánea hace una publicación del Gate Pack Barcelona 1931 1936 con ilustraciones fotograbados y fotomontajes se vendió por 1500 euros arquitectura contemporánea pretendió combinar la condición de revista técnica con la presentación de artículos que ofrecían una visión una idea global de modernidad cultural arte interiorismo cine y sociología proyectos de arquitectos individuales y colectivos con una dedicación singular por el racionalismo como manera de entender la arquitectura entre 1931 y 1937 y es que Barcelona siempre ha tirado de las vanguardias hasta en el deporte los planos originales del estadio del fútbol club Barcelona como no están a la venta en todo colección por 20.000 euros una documentación original perteneciente al proyecto de estadio en las cortes para el club de fútbol Barcelona el lote se compone de tres planos de situación utilizados para la construcción del Camp Nou en los años 50 unos documentos muy emblemáticos sobre la historia del fútbol club Barcelona y del Camp Nou bueno pues la semana que viene otra sorpresa gracias por estar ahí al otro lado de los bits y los me gusta agradecemos muchísimo tus comentarios y opiniones nos encanta que te suscribas al podcast de todo colección insistimos una vez más en que te cuides mucho y recordarte que con el servicio de envíos de todo colección la comodidad de la paquetería puerta a puerta evitas riesgos innecesarios en estos días tan complicados días estupendos para refugiarte en tu colección aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de todo colección donde en este caso hemos construido muchos recuerdos fin de la cita hasta el próximo episodio de todo colección el podcast de los muy ilustres coleccionistas seguimos en contacto en el facebook twitter pinterest instagram y canal de youtube de todo colección un saludo de todo colección de todo colección